Hola a todos, yo soy Lassi y bienvenidos de vuelta a otro emocionante y divertidísimo capítulo de Bioshock. Nos habíamos quedado aquí en Farmer's Market, donde estaban matando a diestra y siniestra, hay cosas horribles. Por todos lados, por todos lados. Y nos estábamos quedando sin balas de la metralleta, específicamente de la metralleta. Entonces vamos a terminar de acabarnos las balas de la metralleta. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boqueabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! Ok, aparentemente Andrew Ryan tiene aires de creerse Dios, aparentemente. Y supongo que ese es el punto, como que todo se fue al carajo porque este se cree Dios y está jugando a ser Dios. Y está... Deja que todo el mundo haga todo lo que quiera, todo el tiempo. Y todos sabemos que necesitamos siempre un poquito de reglas para que no se vaya todo al carajo. ¡Muchísimas gracias! ¡Ey, miren! ¡Uy, un regalo, muchachos! ¡Uy, doscientos de Adam! ¡Adam! ¡Desvalijador! ¡Que no sé qué sea eso! ¡Y un perdigón eléctrico! ¡Uy! ¡Desvalijador! Una de las creaciones más populares de Hacksmart. Te permite acceder a los lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado. Recombinatelo y... Ponte a piratear. Ok. 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 No recuerdo que hacen estas cosas, pero... Sí, voy a quitar esto. ¡Uy! Voy a comprar... Mejoras genéticas, sí. Mira, estoy seguro que voy a necesitar más vida. También la magia. Y... Una roda nueve plasmida. No, en realidad no me sirve. Una roda de tónico físico. Puede ser. ¡Uy! Electrorayo 2. Esto se ve bastante bueno. Ator de más tiempo. ¡Uy! Sí lo quiero. ¡Uy! Lo voy a comprar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya nos llenamos de cosas bonitas, muchachos. De cosas bonitas. ¡Ah! Sí, señor. Ok. Muy bien. Me pregunto cuánto hubiéramos conseguido más de Adam. Si... Si estuviéramos maltratando a las niñas en vez de ayudarles. ¿Tendríamos más o tendríamos menos Adam? Ah, porque ya nos lo está reponiendo con regalos. Los regalos están más o menos. ¡Uy! 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 Vamos a piratear esto, muchachos. Rápidamente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Está a nuestro favor. Esta vez. Esta vez vamos a matar a todos. Todos los que se nos atraviesen. Y miren, hay cosas aquí. Oh. Ah, quise decir. A casi todos los que se nos atraviesen. En cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy. Quizá nunca debimos haber venido. Como que alguien nació aquí en Rapture. Y... Y sí, nunca había visto árboles. Ahora, estoy siguiendo este sopenco. Porque muy probablemente va a golpear uno de los circulitos. Y va a salir una de las Little Sisters. Una vez saliendo una de las Little Sisters, lo matamos y... Y agarramos todo el Adam que se pueda. Vamos a ver si sale. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Púdrete! ¡Así es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, señor! ¡Nada más de señor! ¡Uy, cómo vamos! ¡Cómo vamos! ¡Todo va todo! ¡Uy! ¡Todo muy mal! ¡Todo muy mal! ¡Un poquito desgraciado! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Púdrete! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Hemos ganado! Ahora tú, vino acá. ¡Sí! Te voy a rescatar aunque no quieras. Te voy a rescatar a la fuerza. Así es. Así es, muchachos. ¡Oh, sí! La victoria. El dulce sabor de la victoria. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Conseguimos más cosas. Muy bien. Muy bien. Lo único malo es que estamos a punto de morir horriblemente y estamos completamente perdidos. Ah, bueno. Aquí hay algo extraño. Ok. Ranura de... Sí, ingeniería. No sé. No sé. Ok. Por aquí había un lugar. ¿O no? Donde podía recuperarme, pero no logro encontrarlo. Bueno, el diablo. Continuemos y ya nos curaremos en un futuro, supongo. Uy, miren. Un lugar para recuperarnos. Muy bien. Todos los 16 dólares. No, ¿qué rayos estoy haciendo? No. Uy, lo caqueamos, muchachos. Lo caqueamos muy apenas. Ahora cuesta 10 dólares. Es bastante bueno. Ya estamos curados. Muy bien. Ok. ¿Qué detalles? Solo tenemos 17 balas de... Tenemos que tener mucho cuidado. Porque aparentemente tenemos que ir por aquí. O por acá. Oh, miren. Estamos justo donde comenzamos. Muy bien. Ah, no. Pero ya habíamos hackeado. Muy bien. Ok. Avancemos. Avancemos sin detenernos. Ok. Crawling Hills. ¿Qué es esto? Caja de seguridad. Oh. Bueno, menos mal. Eso me da seguridad, muchachos. De que... Vamos a salir bien de esto. Uy. Uy. Mándame apunta esto. Ok. Uy. Uy. Todo está pudriendo aquí. Necesito que me escuchen. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar. No soy botánico. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles, no hay oxígeno. Déjame que piense un caso. La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Lanfoss. No está mal, pero no le hace asco hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella mandó a esas malditas cosas. Esas malditas cosas que me mantienen vivo, maldito. Ok, vamos a pirotear. Muy bien. Ok, todo va de acuerdo al plan. Todo va de acuerdo. Uy, pudiéramos comprar balas. Bienvenido al bandido de la munición. Ok, ya tenemos más balas. Voy a seguir comprobando. Ok. Vamos a ver qué más encontramos por aquí, muchachos. Mis árboles, no habrá sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un mentor genético. ¿Para quién le pasa el rato? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gáleca? No está en la gruta. Ok, te voy a conseguir una rosa, aparentemente. Aparentemente todo este lugar está envenenado. Si yo paso por ahí, me voy a envenenarnos así. Ok. Te voy a correr. Te voy a correr. No agacharme. Correr. Correr, idiota. Eres un maldito sopejo. Ay, ya me acordé que aquí no puedo correr. Uy. Uy. Ok, alguien que desaparece por aquí. Ok, vámonos de aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. Ay, eso está pasando aquí. Por acá. Y debemos de regresar, aparentemente, muchachos. ¿Qué es esto? Es que es una bomba y que va a explotar. Ok. Vamos por una rosa, aparentemente. Cuérdense, malditos. Uy. Cuérdate. Uy, ¿qué es esto? Nuevo tónico. Escurridizo. Escurridizo. Ajusta la impronta térmica de tu capa epidérmica para confundir a las cámaras y torretas y retrasar su reacción. Está bastante bien. Pero no, no lo voy a usar. Uf. Sí, botiquín, qué bien. Uy, uy, uy. De acuerdo. Ah, iba a caer en esto. Y en esto, muchachos. Qué desgraciados. Ok. Ok. Llego por abajo, para no explotar como un completo idiota. No, 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 no. Casi muero como un completo idiota. Y no, y no descarto todavía el hecho de que me pueda morir como un completo idiota. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Dónde está la cabuna? Uy, ya viene la cabuna. No, maldita sea. Vamos a esperar una vez más, muchachos. ¿Qué demonios? Ok. Para, 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 para. ¿Qué hackear? No, 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 no. No me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Ok, entonces, con lo que entendí de eso, Fontaine es el que, uh, es la rosa que estaba buscando. Fontaine es el que hizo el hada. ¿Quién es el culpable de todo esto? Sí, 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 ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, encierre! Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes. Oh, ya veo. Sí, debí de haber agarrado la rosa. Yo sé, yo sé que debí de haberla hecho. Pero estaba explorando en lo que hablaba la sopenca esa. Ahorita voy por la flor, muchachos. No se preocupen. Ahorita solamente estoy hackeando esto. Muy bien. Listongo. Ahora ya tenemos más aliados. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, todo eso! ¡Sí! Ok. Todo va de acuerdo a mi plan. Todo está saliendo perfecto. Tal vez parezca como que vamos a morir horriblemente. Y ya casi no tenemos vida. Pero, hey. Vamos. Por lo menos tenemos muchas máquinas que nos van a ayudar aquí. Uy, 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 uy. Quiere estar atacando. Voy a quedar aquí. Esperando a que vengan los malditos. Porque estoy seguro de que van a venir a un motor. ¡Oh! Ahí está el maldito. Ven por mí. Quítate a través. ¡Uy! ¿Cómo es que sigue vivo? Lo están balanceando por todos lados. Incluyéndome. Oh, en verdad tiene muchísima más vida. Ok. Ok. Uy, me asusté con mi propia tosada. Ok. Acabamos de agarrar la película. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me podía creer cuánto había aprendido todo desde que salí de la consulta del doctor Steinman. Casi no reconozco Raptur. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas inocentes. Casi chocó con eso. He oído ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales. Sí, sí. ¿Qué somos nosotros, muchachos? ¡Oh, no! Héroes o criminales. Yo diría criminales. Mira cómo acabamos de acribillar a esta persona. Este pobrecito. Ni siquiera sabíamos qué era lo que quería. Tal vez dirá que, hey, miren. Tengo, tengo, ¿qué es esto? Una especie de serrucho. Ellos me cortaron las hierbitas porque, si no se va a secar todo aquí, necesitamos que el jardín esté bonito. Y yo lo balací sin siquiera saber qué era lo que quería. Pero, hey, supongo que así es la vida. No, no, así no es la vida. Pero no importa. Uy, ya se le secaron por haberlo matado. Uy, qué rayos es eso. ¡Héroe! ¿Qué dijo de una muñeca? Uy, no. Uy, escuché lo mismo que yo. No estoy seguro si explotan o desaparecen por completo. Bueno, vamos directamente a donde tenemos que llegar. Dejemos de, 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 de distraernos. De distraernos, muchachos. Ok. Uy, había algo ahí abajo, muchachos. ¿Ya vieron? Vamos a distra... Uy, mira que hay otra cosa. Muchas cosas que no habíamos visto. ¿No? Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganar sin dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos. Podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de los dos de manera agresiva. Interesante. Muy interesante. Están peleando la plaza para vender oxígeno. Uy, es un maldito. No, lo volvé a buscar. Ah, sí, dinero. Muy bien. Ah, quiero ver qué hay acá. Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Gitrógeno. Bien. Uy, ¿puedo subir ahí? Te pregunto. No, no podemos. No podemos, muchachos. Niveles de oxígeno críticos. Cierre iniciado. Uy, no. Las puertas de malparos han quedado herméticamente. Esta maldita ciudad es derecha para no permitir salir a nadie en caso de una emergencia así. O conseguimos recuperar el otro. O se convertirá en residente permanente. Bueno, ¿a qué esperas? ¿Oreditación formal? Envíala por el tubo neumático. Ok. Sí, sí. Ok, ya leí la flor. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi destacho. Te dejaré entrar. Uy, experto pirata. La experto pirata, el tónico genético original de Hacksmart, desactiva alarmas y ayuda a evitar sobrecargas. Es el tónico imprescindible. Uh, sí quiero. Una. Oh. Ok. Tenemos que recuperar este bosque por buena razón. Vamos a escuchar. Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel, botes de tinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Caprones enfermos. Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorarlo... Eso ya lo habías dicho, demonio. Parte de ese beneficio iría para... Eres una cochina vara. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos. Podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de lodos de manera agresiva. ¿Por qué tengo tan poquito tiempo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Dos minutos y medio de qué? ¿De qué exactamente? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me tengo que apurar! ¿Pero por qué? No sé, muchachos. No lo sé. Siento que estamos en grave peligro. ¡En grave peligro! Me voy a apurar. Voy a dispararle a cualquier idiota que vea. Tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te vea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lanzar. La propiedad de civilización. No. Por favor. Señor Ryan. Por favor. Uh, Ryan es una caca de persona. ¡Oh, no! 9, 4, 5, 7, 3, 9, 4, 5, 7. ¡Ugh! ¿Qué es eso? Cada vez que avanzamos un paso, Ryan Paye, canta ya la línea de mesa a los reflejos del campo. ¡Ugh! 9, 4, 5, 7, supongo, o 3. ¡Ugh! 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 ¡No puedo olvidarnos! ¡A veces lo amo! ¡Ugh! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¿Cuál es el número? 9, 4, 5, 7. 9, 4, 5, 7. Y si no funciona, ponemos el 3. Llave de la feria. ¡27 dólares, muchachos! Fórmula de Vector Lazor. Muy bien. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la atis melífera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Tienes un objetivo múltiple. Pulsa bla 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 y ve a la pestaña de objetivos para ver todas las partes del objetivo y elegir cuál es la activa. Le echa el mapa, te girarán hacia todo. Ok. Agua destilada, supongo. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los gafos, en Ibojima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer franquen árbol. Llamaré a mi pequeña creación el de Vitor Lázaro. Que ve también va a seguir en la carrera de esta, pobre vieja. Tírate ahí, yo creo que... Ok. Mala, dice. ¡Mala, Señor! Tío! ¡Há, no! Tírate ahí, yo creo que yo voy a jugar aizar. ¡Há, no! El maestro, a ese tipo de songs que teoso se puede cambiar! ¡Há, no! ¡Há, no! ¡Há, no! ¡Há, no! ¡Há! ¡Há! ¡Há, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Me mataron! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Mi dignidad! Bueno Aparentemente este video ya se alargó bastante, bastante muchachos Entonces vamos a dejar este video aquí Entonces no me queda más que decirles Muchas gracias por ver, yo soy Lazo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.